¡Mmm! ¡Puise por la vez! Gracias por hacer de Higgs 92 la número uno de la capital 40 años siendo número uno en nombre de todos los locutores de la gerencia de Higgs 92 En nombre de nuestro presidente Luis Cifre Y en nombre de todo el personal de Higgs 92 Les damos la gracia En esta noche celebramos los 40 años en el aire de manera ininterrumpida de Higgs 92 Una emisora que durante todo este tiempo se ha mantenido llevando alegría, sabor, entretenimiento, información a toda la República Dominicana Que Higgs 92 ha sido desde su fundación una emisora que ha apoyado el talento de la República Dominicana En bachata, en merengue y en salsa Higgs 92 celebra esta noche 40 años en el aire La música en esta noche es parte esencial Por eso dejo con todos ustedes a mi colega Robert García Para que presente la primera atracción artística de la noche Sube a Tarima, el rey de la margue, Onil Sánchez Buenas noches Sereno estoy Quiero hablarte ahora sin rencor No eres ya la misma que yo amé No eres ya la misma que yo amé Me preparas en un café Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un beso de pie Treinta años en la música Esta noche lo resume En el aniversario número 40 De Higgs 92 La número uno de la capital En vivo El príncipe de la bachata Frank Reyes Por modellarte Por modellarte Por modellarte ¡Hey! Sí, punto de vaca y será buenas noches quiero agradecer a la gente de gis 92 y los comunicadores que a los políticos porque no licenciado conmigo también todo se vale esta noche todo se vale esta noche y 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 yo quiero un brito muchas gracias le bendiga buenas noches y 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 se lo disfrutaron por todo lo alto al príncipe de la bachata fray reyes en este 40 aniversario de la estación hicks 92 bueno señores muchísimas gracias muchísimas gracias un honor un placer gracias por apoyarnos en la celebración de nuestro 40 aniversario hicks 92 gracias de verdad que así todo el cariño especial para todos ustedes que espero que todo haya salido bien que lo hayan disfrutado al máximo hicks 92 40 años música alegría sabor para todo el pueblo dominicano la bachata merengue salsa ¿Qué hice otra vez?